Y a partir de hoy lunes la cadena de supermercados Costco empezará a limitar la venta de carne de res, de cerdo y de pollo a tres unidades por persona. Esto está ocurriendo una semana después de que plantas procesadoras de carne en 19 estados del país registraran hasta 5 mil contagios por coronavirus entre sus trabajadores y también una veintena de muertes. Y aunque una orden ejecutiva del presidente Donald Trump obligaba a que siguieran trabajando, su producción ha disminuido, lo que limitaría la venta de todos sus productos. Gracias por ver el video.